Oradores del sector El Parral Alto de la ciudad de Jaén piden a Electro Oriente una ampliación del alumbrado público y colocación también de medidores en sus viviendas. Actualmente un medidor abastece a muchas familias y no tienen la posibilidad de colocar sus artefactos porque la energía llega sin fuerza, comentó el señor Modesto Rí Marachín. Nosotros vamos sufriendo desde mucho tiempo. Por ejemplo, hay un medidor que viene para 10, para 15, 20 personas y no alcanza la luz, por ejemplo, muy bajita. O un reflejador, un acongelador, no lo mueve. Entonces nosotros necesitamos luz, por ejemplo, sufremos... Por acá está el mirador. Hay gente bastante, pero no somos conscientes de repente en vez que... No hay luz, pues. Y hay partes que hay más lejanas, más lejos, y hay luz. Y acá no hay luz. Aún hasta la luz, en muchos focos, va muy baja la luz. Lice Silva, también preocupada, dijo que están propensos a ser electrocutados, ya que una descarga eléctrica afectaría gravemente a las familias. Ahora, nosotros estamos propensos a que haya una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque acá somos más de 50 pobladores, más de 50 moradores acá en este sector del Parral Alto y hay solamente un medidor que abastece para más de 50 casas. Imagínense, estamos propensos a qué? Una descarga, podemos electrocutarnos todos. ¿Y quién van a ser los perjudicados nosotros? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros cuando tengamos algo que afrontar? La municipalidad, la oficina del Alto Norte no va a dar la cara, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que... Finalmente, los vecinos pidieron una ampliación de la energía y también la colocación de alumbrado público, pues no tenerlo genera, por supuesto, una serie de dificultades. Quiero que fueran tan amables que nos den una luz, una ampliación de luz. Estamos para trabajar en lo que se presente, en lo que es necesario. Por ejemplo, yo compré hace una vez, he comprado 8 mil metros de cable. Yo hice mis gestiones, me fui hasta la oficina. Y que me dijeron que ya está un proyecto hecho, que ya está aprobado y lo vamos a hacer en cualquier momento, no sé cuánto. Y hasta el día ya pasó un año, más de un año. Que nos apoyen ya con la ampliación de las redes de agua, desagüe, luz, que estamos en tinieblos. Entonces, si usted se va un día de noche, toda esta calle, toda esta travesía hasta abajo, hasta el rectilio de Yarinacoch, es tinieblas. Nosotros no podemos transitar de noche con el miedo de que seamos asaltados.